¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo en The Universe y... ¡Uf! Vale, a ver, he estado avanzando un poquito, ¿vale? He estado avanzando un poquito, tenemos 379 nuggets La gente está muriendo, ahí tengo 3 infectados por algún lado, no sé por qué Bueno, que siguen palmándola, siguen resurgiendo de sus cenizas Cualave fénix, siguen subiendo y ya he avanzado un poquito Como os decía, porque he avanzado con la cementera Básicamente he querido dejar un poquito avanzado la cosa para tener cemento Y ya tengo 85 de cemento, lo cual nos va a dejar La posibilidad de poder ir construyendo más cosillas que ya requieran cemento Lo que he hecho es parar el tema de la investigación a saco, ¿vale? Le he quitado el auto buscar este, para que ellos no busquen Y lo hemos dejado exactamente aquí, ¿vale? En la industrialización Lo he dejado aparcado porque quiero tener una buena base, ya sabéis Para poder seguir avanzando Quedan 3 semanitas o un poquito menos, quizá ya casi 2 Para que salga la nueva actualización según ellos Y recordar que en diciembre sale el juego completo final del todo Esto se ve espectacular, ¿eh? O sea, así de noche En verdad que noto que le falta como un poquito más de luz, ¿no? De farolas y cosas así Pero bueno, eso es lo mismo cuando lleguemos a la industrialización Ya te ponen las farolas y te ponen todo De momento lo que quiero hacer es Rellenar lo que viene a ser un poquito los lagos Sobre todo estos de aquí, ¿vale? Que son los que más me preocupan Que son los que más bajan a una velocidad tremenda Va por la mitad O sea que vamos a echarle aquí un par de... De lingotazo de agua Venga, eh... Uno por aquí Otro por aquí Uno por aquí Y otro por aquí Vale Dicho esto, tengo bastante madera Bastante piedra Tablones refinados Bloques de piedras refinados Tengo muchísimos Tenemos bastante abundancia de lo que viene a ser Las hierbas medicinales Con lo cual está muy bien Tenemos bastante hierro Mucho petróleo Bien de cristal Bastante gas Cemento ya tenemos 87 Con lo cual va todo fluido Así que vamos a ver Que podemos construir Antes de avanzar a la siguiente Era aprovechando que tenemos bastantes materiales Ya se me... Terminó el centro de reinserción Vale, este de aquí Cosa que está bastante bien Ya sabéis como funciona esto Que los nuggets están aquí presos De vez en cuando le meten aquí La máquina esta Le dan vueltas por todos lados Y te dicen Ala Si no quieres volver Ya sabes lo que tienes que hacer Y ya estaría Vale Ahí está la cuestión El tema de... Vale, de ampliar cosas He ampliado ya Lo que viene a ser Todo lo que tenía Vale O sea, lo que viene a ser Todo Las granjas Todo lo que te podía ampliar Ya lo he ampliado Y así que Por lo que he visto Ya no hay que volver a A replantarle las cosas Una vez que lo amplías Cosa que está muy bien Tenemos las comisarías Las granjas Tenemos todos los hospitales Todo ampliado Vale Todo ampliado Cementellos incluidos y demás Quiero recordar que también ampliamos Y bueno Está bastante bien Los hospitales ya se ven bastante mejor Una cosa Bastante bonarda Bueno, vale Dicho todo esto Y viendo que por aquí No nos queda Nada pendiente De investigar Que esté todo bien iluminadito Echamos un poquito para atrás Para verlo más amplio Sí, ¿verdad? Vale Ok, ok, ok Bueno, ya nos quedaría poco Para llegar a toda la zona de industrialización Y vamos a ver Que nos queda por construir ¿No? Porque, a ver El tema de comida Por cierto El tema de comida Estaba un poquito justo ¿Vale? Me estaba bajando bastante Y eso que estamos teniendo inviernos Un poquito cortos Y no me acuerdo exactamente Donde De hecho lo voy a buscar Planté como tres Tres granjas En plan Aquí, vale Vale En esta zona de aquí Que aquí ya teníamos dos ¿Vale? Aquí no está presente el agricultor Aquí sí, vale Fruta de mambo Bueno, pues aquí he puesto tres Tres pero que son De bosque ¿Vale? Los he puesto aquí pegados Porque son de bosque Y lo que voy a plantar Con el de bosque Es el siguiente A ver Vamos a irnos a la zona Solo de comida ¿Vale? En pradera, pradera, pradera Ya sabéis que es 2,16 Lo que más da Pero si nos vamos a Bosque Aquí Tenemos un 3,24 Muy saludable ¿Vale? De De la malina saludable ¿Vale? Y es En tres días Nos hace 24 Así que voy a plantar Un poquito de eso ¿Vale? Para que cada tres días Pues nos dé bastante de comida Le he puesto Para que prioricen Y vengan aquí a construirlo Ya sabéis que ya Pues mira No requiere el cristalito Y demás Pero bueno Tenemos todo ¿Vale? Simplemente le da prioridad A las tres construcciones Para que le den calla Así que vamos a hacer así Pum, pum, pum Y que empiecen a construir Como si no hubiese un mañana Ahí Y por lo demás Lo tenemos todo bastante gestionado Tenemos todo bastante guay Creo que los bomberos Cubren la mayoría De las zonas Aquí Creo que esto era Una cabaña de ingenieros Sí Que puse ahí Para controlar la zona Tenemos la comisaría Tenemos la comisaría al lado Quizá una zona de bomberos Por aquí No nos viniese mal del todo Y teniendo en cuenta Que tenemos aquí A una población Que por cierto Puedo comerciar con vosotros Picton Son los Picton Star Trade ¿Qué tenéis? ¿Qué me interesa de vosotros? Mira la comida está subiendo Con lo cual está bastante bien Y el resto de cosas Es que no me interesa mucho La verdad Así entre tú y yo Sin que se entere nadie Bueno pues de momento Los dejamos aquí A los Picton Pero eso sí Como tengo tres granjas aquí Y están estos aquí Y como que no nos conocemos mucho Vamos a poner Un puntito Eh Defensivo Así como el que no quiere la cosa Pero vamos a ponerte así ¿Vale? Buena torre ¿Eh? Buena torre Vale Y vamos a poner Unos bomberos por aquí también Vale Me siento seguro Con unos bomberos Cerca de las granjas No sea que se prendan fuego Y esas cosas ¿Vale? Un bomberito por aquí Vale Ahí está Vale Y más o menos La cosa está bastante ¿Esto está sin agua? Esto está sin agua Bueno Es que chup Escucha Chupan el agua Que Una de las cosas que noto Que ahora Se gasta Bastante más Es el tema del agua ¿Eh? El tema del agua Escúchame Que mira como se caen Todos los ríos ¿Eh? Espectacular ¡Uh! Tenemos un invitado Eso ha sonado invitado ¡Hola amigo! ¿Dónde estás? Vengo a darte los buenos días O buenas noches No sé Depende en qué parte del mapa estés ¿Dónde estás? Ojo Vamos a apagar este incendio Porque no nos conviene ¿Que dónde está el crack? Pero vamos a casa Vamos a controlar nuestra zona Que es bastante amplia Escúchame Eso se ha escuchado a A Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Corre, corre, corre Corre Rayito, rayito, rayito Juguemos con él un poquito ¿Dónde está mi puntero? No lo veo Ahí estamos Cuidado porque me la juego, ¿eh? Me la juego a fallar Uy ¿Ves? Me la juego a fallar Me ha hecho un quiebro ahí Bastante bueno, ¿eh? A ver, crack Estás tocado Escucha Llámate un medí, medí Me han dado Medí, medí Me han dado ¿Qué haces? ¿Qué haces con la vida? ¿Sigue buscando? ¿Sigue buscando? Toma, anda ¡Madre mía! ¡Que me rompe las cosas! ¿Algún muerto? ¿Algún herido? No, no Todos asustados ¿Se me incendia algo? ¿O esto es un incendio Un poco de... De me? Chavales Esto es un ovni Escuchadme Esto es un ovni Y en las futuras actualizaciones Vamos a ir a conquistarles Y tenemos que defender Nuestro planeta Porque nos atacarán, ¿vale? Dicho esto Yo os he avisado Que lo sepáis Ya ha vuelto Toda la normalidad Ya está ¡Oh! Por cierto Se me ha ocurrido una cosa A la hora de abrir Estas cajas Pero Si me acuerdo En el momento de abrirla Lo haré ¿Vale? Se me ha ocurrido una cosa Creo que es De tener 200 de IQ Así que Creo que está bastante guay Pero bueno Cuando me acuerde Y esas cosas Pues lo haré Vale Aquí he puesto Bastantes bombas de agua Incluso yo creo que Debería de poner más En esta zona Pues que es Un mar muy amplio Debería de poner Más aquí Y quitar de los pequeños lagos Como de estos de aquí Y demás Pero bueno Bien Vale Si tu civilización Está investigando Nada Sí Lo sé Os tengo controlados Y dicho esto Vamos a controlar Que no nos falten ¡Oh! Los puentes Es verdad Teníamos los puentes Luego quiero poner un puente Quiero poner un puente Dirás ¿Dónde vas a poner un puente? Si es que me da lo mismo Si la cosa es poner un puente Aquí pasa que es un poco me Porque da montaña Vale Ahí tengo un lago bastante grande Para poner un puente Aquí en zona de montaña Desierto La verdad es que Para poner los puentes Está un poquito ahí La cosa ¿Sabes cómo te digo? Que tampoco es realmente necesario Pero bueno Hay que poner un puente Y punto O sea Por hacer gasto ¿Sabes cómo te digo? O sea Quiero hacer gasto Gasto Y punto Y ya está Y no hay más opción Quiero hacer un gasto No sé dónde poner el puente No te voy a engañar Porque claro Por aquí pueden pasar Pero bueno Pues vamos a hacer una cosa ¿Cómo pongo el puente, niño? No sé cómo poner el puente Mira, ya verás Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero ¿Por qué se está quemando todo? ¿Pero qué hacéis con la vida? Telequinesis no Pero ¿Por qué se me está quemando? Que se me quema Los bosques Y se Ha bajado de 130 130 a 110 El tema del oxígeno del planeta Ya pondremos arbolillos Por cierto Me he quedado sin mana Ahí lo dejo Me he quedado sin mana Sin mana Sin mana A ver, vamos a poner aquí un puente Si es que me da lo mismo Si es que quiero poner un puente Y punto Vale, lo extiendo hasta aquí Vale, pues ya está Eso es lo que quiero Poner un puente Ya está Si es poner un puente Por poner Si es que me da igual la zona Y además por aquí va a desierto Con lo cual Y por aquí juntamos Me parece perfecto Vale, tenemos una misioncilla Vale Tristania quiere intercambiar Perfecto Quiere que les dé ladrillos A cambio de medicinas A ver Medicinas tengo de sobra O sea Como tú comprenderás Medicinas no te voy a pedir ¿Qué te pido? No sé qué pedirte No sé qué pedirte El hierro nunca está de más ¿No? Pero es que tengo un mogollón De hierro, tío Tengo 300 Bueno, a ver Tú quieras ladrillos ¿No? Vale Yo te puedo dar Por ejemplo Por 50 ladrillos Tú que me vas Que me vas dando Bueno, venga Dame 30 de estos Otros 30 de estos 30 de estos 30 de estos Ahí te ha dolido, eh 30 de esos Venga Un poco de 30 de cada Venga Va Buen cambio Pero bueno Bien gestionado Bien gestionado Nuggets muertos Infectados Tal, tal Chamala muerto por vejez Bueno 400 nugget Vamos a ir subiendo Poco a poco Entonces El tema de esto Me da un poco igual Al principio Mira, ya han llevado El cemento Mira, el cemento Lo han llevado rapidísimo Los 7 de madera Vale Por cierto Tengo ya Las cabañas de mensajería Cabañas de mensajeros Sí, 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 sí Vamos a poner Más cabañas de mensajeros Que son los que se van a dedicar De trasladar las cosas De un sitio a otro Con lo cual Contra más cabañas de mensajeros Tengo más rápido Va a ir La cosa Se me está poniendo el invierno Y me da un poco de rabia Porque no me da hueco Para poner No veo No bien bien los huecos El caso es poner El caso es poner ¿Sabes cómo te digo? Bien, aquí vamos a poner otra Vale Vamos a ver ahora Que viene Es un invierno cortito Vale Pero es un invierno Al fin y al cabo Y vamos a ver Cómo vamos de agua Si yo creo que ya Está bastante bien de agua Vamos a ver Cómo vamos de comida Si se nos acaba mucho O no Hay que echar un vistazo A eso Y no No me cabe Por ningún lado Chico Venga Aquí me cabe Vamos a apurarla bien Aquí me cabe Otra Vale Y tengo que poner Más Ahí vale Tengo que poner Más fuentes Dirás ¿Y por qué tienes que poner Más fuentes? Bueno Pues tengo que poner Más fuentes Porque claro Si cada vez Somos más Cada vez Hay más nugget Con lo cual Cada vez Van a necesitar Más agua Así que No se nos tiene que olvidar Nunca El seguir poniendo Fuentes Por el hecho De que como cada vez Hay más nugget Sobre todo Por las zonas En las que se van ampliando ¿Vale? Esto es importantísimo Importantísimo De hecho Mía para los trabajadores Toma Y otra por aquí A cada hueco que vea Una fuentecilla Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Claro que Que luego a la gente Me pasa Mucha sed Ahí Que ya sabéis Que como han cambiado El sistema De cómo funciona esto Ahí estamos Ahí estamos Y Ahí estamos Con eso yo creo que va Vale Es suficiente Y con eso va Guay Más cosas que tengamos Por ahí para construir A ver Aquí teníamos los puentes Y el resto Ya lo tenemos todo De aquí lo tenemos Todo gestionado El tema de la electricidad De momento va bien Con lo cual No me hace falta Mucho más Vale Caballar mensajeros Ya tenemos Comedores Granjas Muelles de pesca Ahora miro a ver Las tres granjas Que tenemos por ahí puestas Mina de hierro El aserradero Mina de gas Muelles de pesca Muelles de pesca A lo mejor podría poner Alguno más Porque tengo muy poquitos Vamos a ir a la zona Grande Uy Se me va la voz Se me va la voz Se me va la voz Pero ya volverá No os preocupéis Mira por aquí Puedo poner un par de pesca Y eso Nos va a dar Vamos a poner tres de pesca Ahí Dos juntitos Para que pesquen En amor y compañía Y Las granjas Que estaba poniendo Son estas tres Que ya están terminadas Con lo cual Me parece perfecto Y lo que vais a hacer es Me vais a plantar Marina saludable Efectivamente Marina saludable Marina saludable Y marina saludable Ok Oye pues lo han hecho bien Han elegido la buena Ellos solos Me parece fantástico Vale pues esas tres Ya están funcionando Con lo cual ya Con tres granjas Más de comida Más otras tres De pescar Con eso ya tenemos Por lo menos Hasta los 600-700 nuggets Yo creo que Va a ir bien gestionado El tema Creo eh Luego si no Ya iremos subiendo Entonces ¿Cómo vamos de tiempo? No afecto goteo No quiero el tiempo El tiempo vamos 15 minutillos Estás grabando ¿no? Si vale Uf que susto ¿Te imaginas que estoy grabando? Pues más de una vez va a pasar Así que no os preocupéis Cosas Cosas de ciclo Vale a ver Vosotros ¿Qué me contáis vosotros? ¿Qué queréis? ¿Qué elecciones tenéis? No suena la musiquilla La echo de menos De vez en cuando Las pepitas intentan Respirar menos Para evitar el No no Tranquilos Respirar bien Respirar bien Los nuggets Se centran más en la religión Que en la investigación Mira esto me parece bien Porque ando un poquito Falto de De esa consolidación ¿Vale? Energética Mística Que tenemos nosotros Que vienen en estos puntitos Para hacer Nuestros milagritos De hoy en día Y hablando de milagritos Vamos a empezar A subir un poquito El tema del oxígeno Esto gasta mucho Pero Hay que Hay que poner Arbolillos De vez en cuando Así Para que se vea bonito ¿No? Que le de un toque verdoso Que A ver Ahora está todo nevado Y vas a decir Eh Eh Pero Escucha Luego se ve así De bonito Y da Y da Davidilla Eh Parece que no Pero Unos arbolitos aquí Unos arbolitos allá Y la cosa No veas como cambia Davidilla Al asunto Arbolitos por aquí Arbolitos por acá Ojo Que ya han terminado El puente ¿No? Muy bien Pero Que construcciones Más rápidas Más hacen estos chicos Vale Pues a ver El puente nevado Está bastante bien Me gustaría verlo Una vez que se pase El tema invernal Este de menos 10 grados Que estamos en Siberia Menos 29 grados Madre mía En pleno Rusia Ok Ok Bueno pues Cambiamos de tercio Se pasa el invierno ya Como lo veis ¿Sí? ¿No? Vamos a ver que tenemos más por aquí A ver Entonces por aquí Teníamos ya todo esto Más o menos Bien gestionado Con lo cual No hay que poner mucho más Acaso algún almacén La cementera ya va funcionando 107 No baja Perfecto La cristalería 122 De momento Perfecto Y estos dos Que bueno Con lo que tenemos Es verdad que tablones de madera Si que Me está costando tener Quizá un poco más Vamos a poner una refinería De estas de De maderita Vale Esto Esto por aquí Esto por allá Mira vamos a poner Tal que aquí ¿Vale? Ay Ay Una refinería de madera más Para Para que la cosa fluya ¿Vale? Para que la cosa fluya Es que me viene un Torbellín huracanado De estos Bueno Los nos separan los Venga Celebralo ¿Tiene punto? No Pero lo celebramos ¿Por qué? Porque somos así Mira todos felices Todos felices ahí Claro que sí En pleno invierno Que bien se ven los Fogos artificiales Mira Bueno ya ¿Cómo se veían? ¿Cómo se veían los Fogos artificiales? Que estamos Con la economía un poco Justa y hay que ahorrar Vale ya se va quitando El invierno Dentro de poco Viene otro cortito ¿Eh? Son Están viniendo épocas Como cortitas ¿Eh? Los ciclos En cambio climático Yo lo llevo bien ¿Eh? Así que los ciclos Que vayan un poquito más largos El invierno corto Y lo demás largo Sería perfecto Vale Y como veis Pues bueno Ya se va viendo Todos los trozos verdes Todas las plantaciones Que con arbolitos Pues queda mucho mejor ¿No? Mira si yo Pongo aquí Unos cuantos arbolitos Tú bajas por aquí Y no es lo mismo Venir así Y decir Ole, 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 ole Con sus arbolitos Con todo Con sus fuentes Es espectacular A verlo así Desértico Y decir No hay nada Un poco de agua Pero ves Ves así Uy, 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 uy Esto es otra cosa espectacular ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? Invasión de enjambres Uy, invasión de enjambres Espera, espera, espera Rayito pa' ti Rayito pa' mi Un enjambre Que pulir Vamos a ver Por donde vienen Los enjambres Enjambrosos En un minuto ¿Vale? En un minuto Tenemos enjambres Enjambrosos Así que Uy, vamos a ver el puente Mientras Es espectacular ¿Eh? Minudas construcciones ¿Puedo pasar por debajo? No, no puedo pasar por debajo Qué lástima Oye, ni tan mal, ¿eh? Más de un romano Tendría envidia de nuestros puentes Bien, dicho esto ¿Por dónde van a venir? ¿Por dónde van a venir? ¿Por dónde van a venir? Los enjambresos 12 segundos 12 segundos Y el enjambre viene 12 segundos A ver, ¿dónde tengo granjas? Tengo granjas aquí Tengo granjas aquí Es donde está todo el mogollón de granjas Vamos a controlar Un poquito más esta zona Vale Por aquí no parece que esté Por aquí Tampoco Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Invasión ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Aguantar Aguantar A ver Necesito que os quitéis del medio Cuidado que va rayo Bueno, ha habido daño con laterales Ha habido daños con laterales Una mano en el pechote El síntoma de De lo siento mucho ¿Vale? Pero ha sido un mal menor Por un gran mayor Se me ha liado Sí, se me ha liado No pasa nada Invasión de jambres de agostas Oye, ¿habrá más de una? ¿Que me han salido dos alarmas? No me fío, ¿eh? No me fío Vale, eso está controlado Por aquí nada Solo habrá una, ¿no? ¿Seguro? Que no me fío ni un pelo, ¿eh? Vale Ok Vale, parece que todo controlado Todo controlado Poco se habla, ¿eh? De lo rápido que me están construyendo las cosas, ¿eh? Esto es una cosa increíble Vaya, mensajeros Ya está lista Ya está lista Esto es espectacular Vale Y alguna cosa más que hemos dicho Que nos quedaba por aquí Nada por aquí Nada por allá De aquí lo tenemos todo Si acaso vamos a poner algún búnker más por aquí Por esta nueva zona En plan de Pues acaso Y luego, pues bueno En seguridad lo tenemos todo Hospitales y tal Que ya según vayamos ampliando zonas nuevas Iré poniendo más Tema de... Un cine Les pongo un cine Mira, un cine en el borde del mar Venga Un cine aquí Para que se entretengan un poco los chavalines Que jueguen ahí con sus cosas Uh, tengo aquí Fuentes, fuentes ¿Qué pasa? Fuentes, fuentes ¿Qué pasa? Fuentes, fuentes ¿Qué pasa? Uh, mira Espectacular Toma Pum Una fuente ahí en mitad del desierto Esa Esa es buena Esa es buena Poco se habla de eso Vale Y ya estaría, ¿no? Por la parte de construcciones y demás Ya estaría Así que ahora yo creo que ya Sí que sí Vale Le damos aquí al auto Tacatá Vamos aquí Poniendo diferentes cosas En la cual Pues bueno Básicamente ya Vamos a pasar a la edad De la electrónica Pero esto va a ser ya En el próximo capitulillo Y aquí ya lo tenemos todo gestionado Lo que os digo Mirad la comida Vale La comida Estamos carinos de comida Así que espero que con lo de la pesca Y con las tres granjas que he puesto nuevas Que empiecen a dar productividad Solventamos un poquito el tema de la comida Si no Hay que poner muchas más granjas ¿Vale? Así que vamos a ir viendo en el capítulo siguiente Cómo va el tema de De la comida Y a partir de ahí Pues le damos cañita ¿Vale? Incluso puede que ahora Mejorando a la industrialización Mejore las granjas Y con eso se nos solucione Pero mientras tanto Voy a necesitar muchos más puntos Para ir rellenando El tema del agua Este estará lleno ¿Vale? Aquí no tengo nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí le podemos meter una Otra por aquí Para que se llene bien Y este Para que no decaiga la cosa Que este Este está casi a tope ¿Vale? Pues voy a meter un par de bombas Por aquí de agua Antes de que se me olvide Vale Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y voy a intentar Ir quitando Alguna de aquí ¿Vale? Demoler Sí Estas que están aquí Como muy juntas ¿Sabes? Demoler Sí ¿Vale? Porque de agua Estamos bastante bien Producimos bastante No necesitamos tantos Al menos tan concentrados Y podemos esparcirlos Un poquito más A lo largo de todo el mapa Que así los lagos Pues bueno De una forma un poquito Más natural Se van reabasteciendo Así que espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí hoy Y en el próximo Más Escucha, escucha ¿Cómo se ve esto? Es espectacular Increíble Espero que os haya gustado Si es así Os agradecería un buen liguete Y si no estáis suscritos No sé No sé qué hacéis con la vida No lo sé No lo sé Si yo fuera yo Que lo soy Suscritos A mi caso Adiós